Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En fin, en otros temas, la banda británica The Cure anunció que este año va a lanzar un nuevo disco y hará una gira para promoverlo. Se especula que el título del nuevo material podría ser 414 Scream, o sea, grito, para ser referente a la agrupación. También adelantó un DVD de sus presentaciones en vivo y una nueva trilogía como la que grabaron en el año 2002. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! ¡Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos!